Música Al menos 20 mujeres ganaron puestos públicos en las elecciones municipales de Arabia Saudita en los primeros comicios abiertos a las mujeres como electoras y candidatas. Así lo informaron autoridades este lunes. Lama al-Suleiman fue una de ellas. Será parte del Consejo Municipal en Yeda, la segunda ciudad del reino. Otra candidata ganó un escaño en el Consejo de Madraca, localidad de la región de la Meca, primer lugar santo del Islam. El total de mujeres electas podría aumentar a 21, mientras las autoridades buscan dirimir un empate en un distrito. En un total de más de 2.100 puestos en juego en las elecciones del sábado, las 20 candidatas electas representan menos del 1% de los consejos. Regida por una versión rigorista del Islam, Arabia Saudita es uno de los países más restrictivos del mundo para las mujeres, que no tienen derecho a conducir y necesitan el visto bueno de un hombre para trabajar o viajar. Las asambleas municipales son las únicas compuestas por representantes electos, pero tienen un poder limitado.